Yo decía al inicio que el mundo se ha llenado de problemas. Nos salimos de una pandemia y nos metemos en una guerra, probablemente el inicio de una tercera guerra mundial. Pero en lo que tiene que ver con nuestro pequeño mundo, la República Dominicana, hay un gobierno instalado que es fruto de una idea, digamos, soberana, definitiva, de buscar un cambio. El pueblo dominicano buscó un cambio en las elecciones del 2020 y le tocó un cambio con pandemia, le tocó un cambio con una crisis insalvable. Sin embargo, el gran anhelo estaba reflejado en la lucha contra la corrupción. Pero ahora hay un descubrimiento. Señores, la mayor corrupción en este país está en lo privado. Hay muchas fortunas en este país que se han hecho de lo mal hecho, del narcotráfico, del contrabando, de la evasión fiscal, del engaño. Usted ve un colmadero con un peso que define una libra como 14 onzas. Usted ve que en una estación de combustibles hay una manguerita que le echa aire y no le echa el combustible. Hay mucha gente robando en este país. Entonces, la gestión anticorrupción que se lleva a cabo desde la Procuraduría General de la República ha descubierto que sí, que los políticos son responsables de gran parte de la corrupción. Pero esa corrupción es mayor en el sector privado. Y desde donde quiera nos llegan las denuncias. Desde Estados Unidos, miren lo que están haciendo allá. Que están extorsionando a través de los llamados call centers para robarle dinero a personas mayores de 65, 70 años, a personas pensionadas. Son personas sin alma los que hacen esto. Pero hay más. Hay más situaciones que tienen que ver de fortunas que están vinculadas al narcotráfico. Situaciones que vemos de fortunas que están vinculadas al sicariato, a la propia corrupción administrativa, a la ilegalidad con ocupar tierras y eso. Ricos y pobres. Cuando hablamos de corrupción, hay que vernos en el espejo de ricos y pobres. Porque es un corrupto el médico que interviene a un paciente sin necesidad de intervenirlo en una cirugía. Por ejemplo, es un delincuente igual el limpiabota que deja sucio el zapato y está cobrando por un servicio que no ha dado. Es un delincuente el colmadero. Hasta el cura o el pastor que está recibiendo un diezmo y no está cumpliendo con los mandatos divinos. La corrupción está por todos lados. Dicen que es endémica a los seres humanos. Pero la ley no va con eso. La ley no come trampas. Y es por eso que estamos viendo operativos y más operativos. Y ha puesto a mucha gente a dormir con ropa a la Procuraduría General de la República. Ahora le toca la operación F y M. F y M. Estamos en frecuencia modulada. No. Estamos ante un caso de fortunas acumuladas a través del narcotráfico. No. 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 Gracias por ver el video.